Música Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Ay amigo, no lo vas a creer A mí también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando diario Y en el vino me encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán, para siempre serán Ellas las causantes de todas las cenas Otra vez a llorar y llorar Quieren tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y serán, para siempre serán Ellas las causantes de todas las cenas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Lo más seguro es que vuelva con ella Seguimos con Gabriel Gaby y Gabriel Yo lo más seguro es que vuelva con ella Yo lo más seguro es que vuelva con ella Yo lo más seguro es que vuelva con ella Yo lo más seguro es que vuelva con ella Yo lo más seguro es que vuelva con ella Gracias.